Vámonos pues mi compa, avanzamos por ahí con algo rancherito Su amigo Carlos Pemudizzi sana y que sana y bonito el abandón Oiga, huya Y arriba la finiquera pariante Ya compagüero Que linda morenita que con su amor me ha cautivado Siento morir de angustia y me disgusta Si se aleja de mi lado, ¿qué voy a hacer con su querer? Dejarla ya lo he intentado Pero no puedo, se me ha clavado como dardo al corazón Anhelo de mi vida y de mis noches, mis sueños Por Dios no se me olvida cuando me mira Con su carita sonriendo por tu querer De ella mujer, no niego que estoy sufriendo La veo pasar y arranca mi sufrimiento Pues cuando le hablo, disimula estarme oyendo Mira mujer, no seas tan cruel Y escucha por Dios mi ruego Del que te canta, del que te canta Y quiere volverte a ver Y se me bonito oiga De arriba hermosillo, sonora pariante Anhelo de mi vida y de mis noches, los sueños Por Dios no se me olvida cuando me mira Con su carita sonriendo por tu querer Bella mujer, no niego que estoy sufriendo De qué manera, de qué manera Me arranco ya su querer La veo pasar y arranca mi sufrimiento Pues cuando le hablo, disimula estarme oyendo Mira mujer, no seas tan cruel Y escucha por Dios lo ruego Del que te canta, del que te canta Y quiere volverte a ver Eso Gracias 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 Gracias